Para poder realizarse los tratamientos con ortodoncia o con frenillo, primero que nada el paciente debe ser evaluado por el ortodoncista y posteriormente el paciente debe estar libre de caries, enfermedades periodontales, por ejemplo, gingivitis, periodontitis, es decir, tiene que estar completamente sano con la finalidad de que el ortodoncista después pueda trabajar sin mayores complicaciones en la boca del paciente.